El evento latino Ayuda a Chile recaudó dinero para cumplir su meta. En un ambiente de música, familiar, comida, todos pudieron aportar. Guau Supermarket presenta La Asociación Chilena en Carolina del Norte organizó este evento realizado el sábado 23 de marzo entre 6 pm a 10 pm en el que asistió un nutrido grupo de personas, familias hispanas, entre otros, para disfrutar de música, presentaciones folclóricas, comida y más, con el único fin de apoyar a Valparaíso. Sus organizadores, Niki Biskupovic y Sani Sarmiento Wolf, se mostraron agradecidos por todo el apoyo al tiempo que recordaron los hechos por los que tristemente familias chilenas lo perdieron todo. Debemos recordar que lo que estamos haciendo es por causa del incendio voraz que estuvo hoy en Chile, donde en los casi dos o tres días se quemaron más de 6.000 casas de ciclistarios completos. La gente quedó sin absolutamente nada. Y nosotros al ver esto podríamos habernos quedado lamentándonos, ¿verdad? Si en el parque decidimos hacer algo. Por lo que sea, algo que les pueda ayudar a alguna familia. Y más que tan seguro que algunas familias van a poder tener un techo donde caerse, van a tener un suelo, van a tener una puerta que está donde puedan permanecer con su esposa y su humilde, ¿verdad? Además agradecieron a los asistentes a empresas y negocios, así como organizaciones que han dado su donativo, incluyendo el aporte de Progreso Hispano News y Guau Supermarket. Estuvimos en el momento cuando la representante de la organización Enlace Dominicano, Aleida Espinal Fernández, hizo entrega de un sobre con el aporte de dicha organización al presidente de la Asociación Chilena. Por su parte, chilenos radicados en Charlo y presentes en el evento apoyaron la actividad y recordaron que hasta el 30 de marzo usted puede aportar su colaboración en la cuenta GoFundMe en la que puede ingresar a través del código QR que ve en pantalla y lo lleva directamente al sitio de recaudación. También en la descripción de este video está el link para donar lo que salga de su noble corazón. Todo suma para ayudar. En este pueblo tenemos una cultura de donar porque siempre vivimos catástrofes, siempre hay algún terremoto, hay una inundación, siempre hay algo que está pasando en nuestro maíz. Entonces levantarnos, el donar, el apoyarnos, es algo muy natural en el país. Y está tan lejos, a veces uno se siente como que no tiene las herramientas o le gustaría hacer más. Entonces sentir que estamos todos aquí ahora haciendo lo mismo, eso es poquitito de sentirse parte de Chile. Ustedes pueden ir a la página de Facebook de la Asociación Chilena de Charlo. Ahí ustedes lo tienen que buscar en el Facebook y va a aparecer inmediatamente y va a estar el link para un GoFundMe que ustedes pueden ir y pueden donar. Los asistentes pudieron ser testigos del talento de Rodrigo y Wendy, quienes bailaron diferentes ritmos musicales. Cristel y David en su presentación demostraron el baile típico chileno. Algunos se animaron a acompañarlos. Los mariachis también presentes en el evento. Las estrellas de México interpretaron algunas canciones reconocidas y coreadas por muchos. Integrantes de la Academia El Alma de la Luna mostraron sus bailes a través de diferentes presentaciones. Y el reconocido cantante Edi Cabrera desde la tarima puso a bailar con sus canciones a más de uno. La comunidad latina acudió al llamado de solidaridad para recaudar fondos para Chile. Y usted todavía puede hacerlo. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Wow Supermarket presentó